Así es, vamos a hablar de Britney, porque ayer por la noche, finalmente para sus fanáticos, se presentó por primera vez en nuestro país, esto tuvo que ver en el Estadio Único de La Plata. Britney había llegado en la madrugada del sábado a las 4 de la mañana, durmió hasta tarde, se dio un chapuzón en la pileta del Four Seasons y después ya se fue para el Estadio Único de La Plata. Arrancó el recital a las 9 en punto, estuvieron como teloneros los Teen Angels y también Howie Dee, quien era uno de los integrantes de los Backstreet Boys. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue ayer en nuestro país, esta presentación de Femme Fatale Tour, que la estuvo llevando por distintos países a Britney con este resurgimiento de su carrera, porque recordemos que en el 2007 tuvo un momento oscuro, pero después de Blackout, de Circus y de este disco, que es el séptimo, ella vendió más de 100 millones de copias ya en todo el mundo y este disco está considerado como uno de los mejores de su carrera y fue el disco que justamente estuvo presentando en nuestro país, arrancó con varios temas de su nueva placa, hizo muchos cambios también de ropa. Antes de que comience el show, a las 8 y media pusieron un conteo y a las 9 en punto comenzó el show, así que no había que esperar absolutamente nada. Terminó 10 y media y se largó a llover torrencialmente en Buenos Aires, así que la gente no se llevó a mojar, parecía que estaba todo acomodado para que los fanáticos no se mojen, pero bueno, el recital estuvo muy interesante, fuegos artificiales en el escenario, ella se cambió varias veces, ingresó un auto, uno de los boogies, ingresó también una canoa gigante egipcia, la verdad que la gente alentó todo el tiempo a Britney, después aparecieron bastantes mensajes por internet, por Twitter, diciendo que fue un fraude porque había hecho playback, pero bueno, todos sabemos quién es Britney, no se podía pedir un milagro para el domingo, el día de ayer, pero bueno, parece que la gente a veces no piensa, sobre todo los actores argentinos que fueron algunos, varios, Brenda Aznicar, Jimena Carly, que fueron quienes pusieron en Twitter, Sibrina Escudero, que se habían ido con, digamos que mal, porque pensaban que Britney de alguna forma iba a ser un milagro, pero hubieran ido a ver a Valéa Lynch si querían ver a alguien cantar, pero bueno, sabemos quién es Britney y sabemos qué tipo de recital íbamos a ver, pero bueno, parece que la gente todavía hay cosas que no entiende, pero la gente, el público, los fanáticos acompañaron la hora y media de recital, fue muy divertido, fue un hit atrás de otro para quienes siguen la carrera de Britney, que es 100% pop, así que la verdad que fue una buena fecha, lindo clima. Una pregunta que quería hacer, ¿vos fuiste al recital? Yo fui, sí, 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 por suerte. ¿Y a vos te gustó personalmente, a título personal te gustó el recital? A mí personalmente me gustó, me pareció divertido, pero como te digo, iba a ver ese tipo de show, un show pop, sí. Javi, perdóname, en relación a lo que estabas diciendo, también otra de las críticas hablaban de cierto exceso de peso por parte de Britney. Sí, la verdad. ¿Qué nos podés decir al respecto? Es la crítica que se hace. La verdad que yo no la vi muy gorda, ahí la están viendo si pueden observar. No está gorda. La verdad que no. Tiene 30 años también, no tiene 18 como cuando arrancó que estaba vestida de colegiala. O sea, también tiene dos hijos, acuestas, pero me imagino que todos los que dijeron que estaba gordita, si se desaparece Britney, no le van a decir que no. Exactamente. Si los invita a tomar algo. Javi, se trata, vos considerás una de las artistas más, como te puedo explicar, inventadas por un lado y por otro maltratadas durante toda su carrera. Una, justamente, una cantante muy usada, digamos, por el establishment de los Estados Unidos, y por la industria también, durante toda su carrera, no solamente ahora. Y ella, de alguna manera, supo despegarse de ese empleo que hicieron de ella. Exactamente. Sobre todo se desligó de lo que tenía que ver con su mamá en el 2007. Todo el problema que tuvo, tuvo que ver con los manejos que tenía. Y a partir de Blackout, de Circus y de este último disco, ella está más independiente y está haciendo, según ella, lo que le gusta. Y eso se refleja en los discos. Y la verdad que los que la pudimos ver ayer, ella se estaba divirtiendo en el escenario y la pasó súper bien. Y la gente le respondía. Así que, la verdad que fue muy interesante. Para todos los que hablaron por Twitter, cositas así que no tenían nada que ver, no sé, la verdad que no se les puede decir nada, porque uno iba a ver a Britney Spears, ya sabe, ya la venimos viendo en distintas premiaciones y en distintos recitales. Y ella, por momentos, hace playback y por momentos canta en vivo, como lo hace Madonna, como lo hacen muchas personas, porque también tiran algunos pasos. Así que, es válido, estuvo bien Britney. Así que, sí, ¿me ibas a hablar, Juan? No, 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 muchas gracias, Javi, te quería agradecer. Estoy de acuerdo con lo que planteás, de hecho, dentro de lo que es el pop. En este momento, me parece que Britney Spears sigue siendo una de las más talentosas. Muchas gracias, Javier Ponzón, y tal vez junto a Lady Gaga, que es la otra estrella de este momento. Los demás creo que están bastante por atrás. Gracias, Javier. Vamos a cambiar.